NALALAYA ROGELIA GONZÁLEZ LUIS Yo soy Rogelia González Luis, nací en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, y soy una mujer de la etnia zapoteca. Valoremos nuestras lenguas en el día internacional de nuestras lenguas indígenas. Son valiosas nuestras lenguas, valoremoslas. Se estima que alrededor del mundo se hablan más de 6.000 lenguas indígenas. Se piensa que el 43% de estas lenguas lamentablemente está en peligro de extinción. En México contamos con 69 lenguas originarias, lo que lo coloca en uno de los 10 países con mayor diversidad, que son patrimonio lingüístico de este país. Somos más de 68 pueblos indígenas que nacimos con nuestra lengua materna, con nuestra lengua indígena. Me siento orgullosa de ser una mujer indígena y hablar una lengua indígena, como mis hermanos y hermanas, mexicanos y mexicanas, y mujeres y hombres de todo el mundo. La mayoría de estas lenguas no han sido incorporadas a los sistemas educativos formales, lo que ocasiona que estas comunidades vivan desigualdad y rezago social. La diversidad cultural y el diálogo intercultural debe de prevalecer en cualquier sociedad. Por eso, en esta ocasión en que Naciones Unidas ha proclamado 2019 el Año Internacional de las Lenguas Indígenas, saludo esa decisión como un reconocimiento para la preservación de las mismas. La UNESCO ha señalado que cada dos semanas desaparece una lengua materna. Esto significa perder parte del patrimonio cultural que tenemos en el mundo. Valoremos y preservemos nuestros orígenes. Conmemoramos el Día Internacional de las Lenguas Indígenas el 21 de febrero de este año 2019. Seamos orgullosas y orgullosos de nuestras lenguas indígenas. Felicidades a todas y a todos nuestras comunidades indígenas. El Día Internacional de las Lenguas Indígenas